Con mirada a reducir la violencia de género, el colectivo Ni Una Menos anuncia una nueva marcha de sensibilización a favor de las víctimas del maltrato. La iniciativa que será replicada en toda la República es parte del clamor popular reflejo de la realidad que a diario cobra víctimas con saldos mortales. Efectivamente este 12 de agosto se va a llevar a cabo la gran concentración por el aniversario de la marcha Ni Una Menos que hoy se está llevando el día 12 a las 4 de la tarde. Se hace la invitación a toda la población. Ya un año de la marcha es momento nuevamente de seguir levantando nuestra voz contra la violencia de la mujer. Y para eso invitamos nuevamente a toda la población de la provincia de Guaura a participar de este evento que como vuelvo a repetir será el día sábado a las 4 de la tarde en la plazuela 2 de mayo. ¿Cuál es el trabajo que se ha venido desarrollando en este año? En lo que respecta al colectivo Ni Una Menos, el trabajo que se ha venido desarrollando ha sido de atención directa a las víctimas. Todas las víctimas que han pedido ayuda a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros teléfonos incluso han tenido el apoyo y el soporte legal necesario para poder afrontar los temas de violencia. Nosotros hemos venido apoyándole de ese modo pero también en algunos casos hemos tratado de hacer un tema de prevención a nivel de capacitaciones. Diversas organizaciones sociales eran parte de la misma que busca hacer una voz no solo de mujeres sino de todas aquellas personas en necesidad de ayuda. La convocatoria está hecha para este sábado donde el punto de concentración será la plazuela Víctor Raúl Aya de la Torre, con un recorrido que abarcará diversas calles de la ciudad. Según el último reporte emitido por el Ministerio de la Mujer, data de enero a julio del 2017, son 59 casos de feminicidio y 147 casos de tentativa. Este último en el caso de tentativa es por lo menos el 11% más del periodo similar. Entonces vemos que el tema del feminicidio, el tema de las tentativas, el tema de la violencia sigue existiendo y nuestra finalidad es que esto se vaya reduciendo cada año. Hay que recalcar que el tema de la violencia es un obstáculo para el país, es un obstáculo para el desarrollo en todos sus ámbitos, no se tiene paz, no se tiene tranquilidad y sobre todo afecta a la integridad de muchas mujeres y también de hombres, porque hombres también sufren el tema de la violencia, pero según las estadísticas vemos que son mayores casos de mujeres.